San Luis es puerta de Cuyo 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 Unos fríos, otros calientes Venga si acuyo, compadre Que es tierra de miel y purita Cómo he resuelto quedarme Ya tengo una silería De esa tierra no hay dueño Aunque el hombre no me peñó Y a ti, Tocullano Vamos, marito, marito, marito Marito, marito, marito Marito, marito, marito La frase así, vamos Yo te ofrezco la vida Que me atormenta Yo te ofrezco la vida Que me atormenta Soy cuyenita mi alma De poracepa Soy cuyenita mi alma De poracepa Y la marito No me tires al alma Pasado, hermano Porque soy sorzanito Del mismo mar A ver, la marito de toda la plaza Manito, manito, manito Allí, así, así, así Qué bonito Así te quiero, próspero Una vez que te dije que me quisieras Una vez que te dije que me quisieras Reposite más alta Que las estrellas Reposite más alta Que las estrellas No te dejes Esta vez Que te digo Tampela Veradita ¡Vamos, que se acabe! ¡Ay, no! ¡Meladas, empeñadas y comprometidas! ¡Buenas noches! Sí, parece que estamos solos. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Hemos venido de tan lejos los cuyanos! ¡Che, qué lindo ver la plaza volver después de dos años! ¡Sí, brindamos un fuerte aplauso! Así espantamos las malas ondas, las pandemias, todo. ¡A ver, bien fuerte! Bueno, disculpen, estamos muy emocionados. Tenemos que agradecer a la comisión, pero sobre todas las cosas, a los espectáculos callejeros, que todos los años alimentan un sueño, y en este caso es de nosotros. Pero es tan federal, y vamos a brindarle un fuerte aplauso para los espectáculos callejeros. Y para todos los músicos que andan ahí luchando por el sueño. Bueno, y qué es, arrancamos con Cueca Cuyana, después Gato, y ahora qué se nos viene. Miren, miren, bueno, che, veo que hay cuyanos, por empezar. ¿Hay cuyanos hoy acá? ¡Ay, papá! Bueno, entonces vamos a pegar el grito cuyanos a la cuenta de tres. Vamos. De Juan Carrión, un sanjuanino, un tonadón. Vamos, a la cuenta de uno, dos, y tres. Cuyo, cuyo, cuyo. Nobleza obliga, mi amigo, si de lo nuestro se trata. No soy mujer que se espanta por los cauces del olvido. Soy Cuyana bien parida, y mi suerte ya es techada. Yo he de morirme cantando, pero cantando por nada. Es tan larga la distancia, que no se enmaran los ojos. Si tan grande es este amor, que no puedo superarlo. Pasan los días llorando, y es por culpa de tu amor. Déjame que yo te quiera, mi forma y manera. Y si otro amor me supera, que sea mejor que yo. Y el grito cuyanos bien fuertes. Tal vez tú ya estés con otro, ya de romper mi esperanza. Y el que quiere siempre alcanza, siempre se suele decir. Tal vez impulpable fui, por amar a quien no me ama. Dejame que yo te quiera, mi forma y manera. Y si otro amor me supera, que sea mejor que yo. El último grito cuyanos se añade. Mario y Ramón, a que vivan. Y a todos los sanjuaninos, mendozinos y puntanos, también han de merecer. Aquí tienen el regalo, por ser tuya no tenés. Dejame que yo te quiera, mi forma y manera. Y si otro amor me supera, que sea mejor que yo. Y si otro amor me supera, que sea mejor que yo. En la dirección musical y primera guitarra, Jonathan Vera. En la primera voz, Noemí Videla y quien les habla, Claudio Videla. En la segunda voz y ritmo. Los Videla de San Juan, agradecer a Sergio Uñac, a Ronnie Vargas, a tantos sanjuaninos y cuyanos que andan por el país. Señor de Mendoza, de San Juan, de San Luis, todos los amigos cuyanos. Nos tenemos que ir ahora, lamentablemente. Este sueño se nos está terminando. Pero queremos hacer en este último tema un homenaje a aquellas cosas que se han perdido un poco, como lo es el querido cochero de la plaza. Ese cochero que nos contaban nuestros abuelos. Y queremos hacerles un homenaje enorme a ellos, a los abuelos, a los que no están y a todos ustedes que han hecho un sacrificio enorme, me imagino, arriesgando sus vidas, pero diciéndole sí a Cosquín. Muchas gracias, Cosquín. Muchas gracias a todos ustedes. Nos vamos con esto que amamos tanto y es cochero de plaza. A ver en la plaza como dice Cueca, Cuyana y las manitos. Cueca, Cuyana y las manitos. Por llevarme hasta la casa. La plaza. Cochero. Por llevarme hasta la casa. Por llevarme hasta la casa. De mi comadre Paulina que vive en la vereda. No importa lo que me cobran porque el chino anda con plata. No importa lo que me cobran porque el chino anda con plata. No importa lo que me cobran porque el chino anda con plata. No importa lo que me cobran porque el chino anda con plata. No importa lo que me cobran porque el chino anda con plata es una de las manitas. Yo tuve ocasión de ser su pasajero Mi vida era pequeña y andaba por la plaza Desparramando el tiempo de mis juegos Él, él paraba en la esquina Che entonces ser abuelo Una barba canosa, descuidada y aguda Lo apuntaba hacia el suelo Como nubes celestes de cada madrugada Por sus ojos andaba rondando el mismo sueño Que juntara por las noches las tonadas De algún serenatero ¡Cochero! ¿Cuánto me cobra hasta la calle larga? El callo era un destrozo Que no sé por qué causa seguía resistiendo Tal vez por el cariño Tal vez por el recuerdo Tal vez porque esperaba morirse con el viejo ¡Cochero! ¡Cochero! ¿Cuánto me cobra hasta la algarrobal? Por contraste el caballo era color de nieve Lo tiene mi memoria trotando en el empedrado Entre nubes de aliento Allá en las despiadadas mañanas del invierno Un día yo tuve ocasión de ser su pasajero Me subí por las ganas de pisar su pescante Por sentarme en el frío de su asiento Por las ganas de niños Que tenemos que ver Cómo se mueven las cosas desde adentro Al volver a la plaza Preguntó mi temor de unas pocas monedas ¿Cuánto salió la vuelta, don Antonio? Y él contestó Me sobra Con un beso Como suele ser siempre Mi infancia Y su vejez Perdieron con el tiempo Don Antonio Habrá plazas en el cielo Aunque hablando de distancias Por volver hasta la vida ¿Cuánto, cuánto me cobra cocheros? Si usted me lleva cocheros Ella vive a veinte cuadras Si usted me lleva cocheros Ella vive a veinte cuadras Tiene un par de hojitos partos Que cuando miran atrás Si usted gusta acompañarme Que le parece cocheros Palabras cumplimentadas Y las manos Pa' que pronto las camota Y hasta que Dios diga más Chao, chao, muchas gracias La exquisita poesía de Don Hilario Cuadro Traída al presente Por estos destacados Espectáculos callejeros Claudio y Noemí Son los Videla Y ese aplauso de ustedes Gracias Gracias Gracias